Hola que tal, soy Stuart de Arcanos.com Necesitan una visión más amplia ¿De qué te hablo? Aries, amor, parejas, novios, enamorados, esposos Tú no estás bien, no te sientes conforme con el actual estado de cosas de tu relación amorosa Y no es para menos porque a pesar de que uno no quiera hacer esto A veces pues no puedes evitar comparar con amistades, parientes, conocidos, en fin Gente a la que aparentemente le está yendo mejor Yo veo que en el futuro de ustedes las cosas van a cambiar Así que esas comparaciones que hoy por hoy te hacen sufrir, te hacen sentir mal Te hacen pensar que ya no hay esperanza en un cambio positivo Todo eso, todos esos pensamientos negativos se van a ir, se van a esfumar, van a desaparecer Aniquilados por la realidad, una realidad que será mejor que lo que ahora ocurre Claro que quizá esto no sea tan rápido como tú quisieras Pero ten presente pues que hay cosas que uno no puede controlar Que escapan a las fuerzas, a la capacidad de control, de manejo, de decisión Lo único que necesitas hacer es un absoluto acto de fe Leshi MP Desde mi juventud les escucho y me dieron en su momento una tirada personal acertada Mil gracias, son mis favoritos Saludos desde Guadalajara, México Muchas gracias Leshi Te he buscado en mi base de datos No encuentro a nadie que se llame Leshi Así que una lástima, ¿no? Aquí te has inventado un nickname Así que no te encuentro por tu nombre real Claro, es la diferencia con Facebook, ¿no? Que usualmente la gente pone su nombre verdadero En YouTube, bueno, ponen lo que quieren Pero igual, muchísimas gracias por tus palabras Chesco Vídeos Gracias Stuart Cada lunes me das las pautas que necesito para poner en orden la semana Un saludo desde España Muchas gracias Chesco Vídeos Celebro ser de utilidad para ti Muchísimas gracias Tus problemas son únicos No te basta una predicción masiva La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com Ingresa a Arcanos.com Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior Te espero